de las calles y a lo colapsado que está el sistema de pozos de absorción, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito organizó un equipo de trabajo tanto de personal como de unidades tipo grúa para atender a los automovilistas ante cualquier contingencia provocada por las inclemencias del tiempo. Para ello, se estableció el servicio de atención para los usuarios que necesiten del auxilio vial y de grúas y a través de una llamada marcando al número de emergencias 911 en caso de haberse quedado varado, al tiempo que las direcciones de la Policía Preventiva de Tránsito y la Turística realizan patrullajes junto con las grúas que estarán disponibles para auxiliar a los automovilistas en caso necesario. Se informó que durante las primeras horas de este jueves se brindó apoyo a unos 15 automovilistas que quedaron varados en distintos puntos de la ciudad así como en la zona hotelera por distintas fallas mecánicas. La dependencia municipal exhorta a los automovilistas particulares y conductores de las empresas del servicio público a extremar sus precauciones al momento de transitar por las calles debido a los encharcamientos y así prevenir accidentes. ¡Gracias!